Miren chicos, bendiciones para ustedes, así es como va quedando la piscina Así es como va quedando la piscina, nos quedan todavía unas rayitas Pero después le volvemos a dar, pero miren como va quedando Todo ese era el polvo que tenía la piscina Era el polvo que tenía la piscina, siempre con el motor portátil Te van a mostrárselo bien acá Un motor pequeño, miren, miren el motor ahí Solamente conectarlo, tiene hasta dos velocidades para las piscinas plásticas Que necesitan menos succión, se puede utilizar Y tiene la manguera que está botando todo el agua de la piscina Miren el churre que tiene el agua Miren como sale con el churre, con el verde ¿Ven? Es algo fácil Y así se quitan el problema de utilizar el motor y que se ensucie el filtro Pues nada, Dios los bendiga, suscríbanse al canal